Patria triste patria mía, de salud de endeudado, mira todo lo que ha pasado después que el gil coge el estado. Ahora por toda la patria, las casas se han derrumbado, por temblores que pasaron, que le valieron al estado, no se como no lo votan, ya se repasó de loco, alguna vez lo amó el pueblo, ahora dicen que se lanza reelección indefinida, y el dinero se hace agua con esa tecnología.